Amigo y admirado Jordi, discúlpame que no te haya felicitado ayer, se me pasó, sinceramente, pero que sepas que tengo una gran admiración por ti, aunque estamos en distintos géneros, pero es un honor para mí el conocerte y el disfrutar escuchándote y viéndote cantar. Entonces te voy a dedicar, como hago con mis amigos y familia, el cumpleaños feliz, aunque sea con un día de retraso, me disculpas. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo Jordi, cumpleaños feliz. Que cumplas muchísimos más y que tengas una carrera muy larga y llena de éxitos, es mi deseo para ti. Un abrazo muy grande desde La Coruña.